para todos 2 a 2 el partido 9 minutos de este primer cuarto peter john buen movimiento y el canasto para peter john ramo grupo max visítenos en villaconsuelo un equipo un poquito más experimentado porque el año pasado había demasiado juventud y tanta juventud es un exceso todavía tiene muchas lagunas como equipo el canasto otra vez para el gigante domingo de niños los niños que vengan acompañados de un adulto entran gratis peter john el canasto de videojuego para peter john ramo ojo o se fortuna la flecha de 3 falló el rebote ofensivo para peter john y el canasto para peter john ramo grupo corre y hasta el fondo falló el rebote para peter john y el canasto para peter john ramo grupo más visítenos en villaconsuelo el distrito nacional apoyando el deporte van reservas el banco de los dominicanos peter john la falta y el canasto para el gigante el monte éveres aquí en el palo de ti cambia el juego con gatorade y la diferencia de tamaño y peso de ariel martínez y peter john peter john y todo el mundo en la cancha peter john despegó y gonqueo peter john ramo don queo baterías cometas en villaconsuelo está ganándose el cariño de los varianos peter john que no es muy difícil ganarse el cariño de los varianos porque es un público muy apegado a su variada que apoya siempre distrito nacional esta es la cadena de la asociación de baloncesto del distrito nacional abadina